Muy buenas tardes tengan todos y cada uno los amigos de canal 3 Multivisión que Dios los bendiga hoy es un privilegio poder compartir agradecido con Dios por el milagro tan grande como lo es la vida y que mejor verdaderamente hacerlo ante la convivencia de la amistad hoy quiero agradecer muy especialmente a la doctora Taracena una de las profesionales que pues muy amablemente ejercen esa profesión acá en el centro de salud de Tazisco a don Aníbal García miembro del consejo municipal a Marvin Méndez miembro del consejo municipal pues también me acompaña mi esposa y muy especialmente nuestra gran amiga Patty López Patty que Dios la bendiga a usted y a todos y a cada uno de esos grandes hombres y mujeres que representan al grupo de tazistecos ausentes hoy quiero comentarles estamos haciendo la primer fase del proceso de inauguración de esta banqueta caminamiento que si bien es cierto hemos recibido críticas pero yo creo que era conveniente tenerla así como está ahora no deteriorada en mal estado sino que fuera un lugar digno tanto para niños como para ancianos mujeres embarazadas que visitan el centro de salud así es de que aquellos criticaron discúlpenos pero realmente es un proyecto con beneficio al todos y a cada uno de aquellas personas que viven en nuestro pueblo en nuestras aldeas que realmente utilizan el centro de salud y juntamente con el grupo de tazistecos ausentes que seguidamente voy a dar el nombre porque no todos colaboraron verdad si hubo un grupo de 11 personas entre ellos hombres y mujeres que estuvieron listos prestos y dispuestos a que hicimos una una conferencia de llamadas donde se planteó pues la necesidad de que los vecinos o los pacientes cuando madrugan o vienen a diferentes horas del día algunos esperan otros traen a sus familiares y pues siempre quedaban paraditos acá afuera del centro de salud hoy ustedes pueden observar esta pérgola con sus respectivas bancas como un área de espera para ellos acá mientras abren el centro de salud seguidamente también tenemos la otra donde vienen las vendedoras que día a día generan esos ingresos para el sustento de sus familias pues ellas ponían nylon, palos y se acordó también poderles hacer un área digna para que ellas puedan poner sus ventas adelante observaremos también una pequeña parada de buses ¿verdad? pequeña quizás pero con el fin objetivo realmente de apoyar y crear el ornato diferente al servicio de los taxistecos entonces quiero comentarles que el proyecto del caminamiento es un proyecto municipal y el proyecto de estas pérgolas con sus bancas, áreas de ventas y una pequeña parada de buses es un apoyo, es un apoyo de los taxistecos ausentes que hoy pues tengo la dicha, el privilegio de poder leer los nombres de ellos empezamos, voy a leerlo acá según el listado que me mandaron en el orden son 11 personas el primero es Jefferson Orlando Tuna Retana Luis Orlando Tuna Estrada más conocido como La Gata Patricia López Acevedo que hoy está acá con nosotros Luis Valladares Chito, más conocido como Chito Osmundo Lanusa Cepeda Amilcar Lanusa Cepeda Mario Rojas Baría Brocha Henry Melgar Ibarra Hugo de la Cruz César Eduardo Valladares Mejía y Hugo Villegas son ellos los que hoy nosotros como pues representantes del pueblo, como alcalde y como representantes del consejo municipal queremos agradecerles en nombre de todo un pueblo de Tazisco gracias, que Dios siga bendiciendo sus vidas, sus trabajos de veras gracias, taxistecos ausentes muy buenas tardes y muchas gracias señor alcalde muchas gracias también a los taxistecos ausentes por este regalo que han dado la verdad es que se ve muy bonito el centro de salud y aparte de verse bonito pues el servicio que se está dando a la comunidad estaba hablando del señor alcalde de que también se hizo un convenio con las vendedoras que si bien apoyan también a las personas que madrugan y a veces necesitan comprar algo pues se ve muy bonito ahora y hasta más higiénico la presentación en la que está ahora entonces no me queda más a nombre del centro de salud, a nombre de la comunidad muchas gracias por todo lo que han aportado que si bien algunos pueden criticar que es algo pequeño pero en realidad es mucho mucho beneficio para la población muchas gracias muy buenas tardes representante de los taxistecos ausentes me complace ser parte de esta inauguración de la ciclovía lo cual viene a ser para un beneficio de nuestro pueblo para embellecer más nuestro pueblo quiero comentarles que todos nosotros pusimos nuestro granito de arena con mucho amor y con mucho sacrificio por amor a nuestro pueblo quiero felicitar al señor alcalde Edgar Catalán por esta idea que tuvo de hacer esta ciclovía en beneficio de nuestro pueblo lo cual nosotros estuvimos dispuestos a apoyarlo y también estamos dispuestos a seguir apoyando a nuestro pueblo en cualquier administración actual siempre y cuando las obras sean de nuestro beneficio para nuestro pueblo que Dios los bendiga a todos gracias